bienvenidos y bienvenidas en este tutorial veremos cómo incluir el botón mendeley web importer en la barra de marcadores del navegador esta herramienta nos permite importar directamente a mendeley las referencias desde bases de datos catálogos portales de revista y otros recursos de información podemos instalar el recurso de dos formas desde el escritorio o desde la página web veamos detalladamente cada uno de los casos desde el escritorio haremos doble clic en el icono de mendeley reference manager una vez dentro de la aplicación entramos en tools y seleccionamos en install web importer desde la página web entraremos en www.mendeley.com y seleccionamos el botón de web importer en ambos casos llegaremos a la página principal de mendeley web importer y una vez aquí seleccionaremos la opción que necesitemos en función del navegador que estemos utilizando se abrirá la ventana de mendeley importer que nos permitirá finalizar la instalación haremos clic en añadir a chrome un mensaje de seguridad nos pedirá confirmar la instalación y añadir la extensión otro mensaje nos confirmará que mendeley importer se ha añadido en chrome con éxito ahora en la barra de herramientas verás cómo aparece el icono de acceso directo a mendeley el proceso de instalación de mendeley web importer se considera terminado con éxito